¿Qué es la jubilación? ¿Qué es la jubilación? Porque en el mismo encontraréis numerosos vídeos relativos a derechos en materia de seguridad social, jubilaciones, prestaciones por desempleo, incapacidades permanentes, bajas médicas, etc. Y también algunos vídeos dedicados a derechos laborales relativos al derecho del trabajo. Así que si aún no estáis suscritos, suscribiros al mismo. Y sin más demora, vamos a ver la cuestión que nos ocupa en este vídeo. ¿Qué es la jubilación? Desgraciadamente, el tiempo dedicado a hacer la mili o la prestación sustitutoria sirven de bien poco a efectos de jubilación. Nuestra Ley General de la Seguridad Social únicamente contempla que este tiempo compute a efectos de completar el número de años necesarios para acceder a la jubilación anticipada. Se exigen 33 años para acceder a la jubilación anticipada involuntaria a partir de los 61 años y 35 años cotizados para acceder a la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 63 años. Para completar estos 33 o 35 años, dependiendo del tipo de jubilación, sí que puede computar el tiempo dedicado a realizar la mili o la prestación sustitutoria con el máximo de un año. Es decir, puede sumar un año cotizado a vuestra vida laboral. A los que os falte un poco para llegar a estos 33 o 35 años cotizados, sí que os puede servir el tiempo de mili o de prestación sustitutoria y tendréis que pedir el reconocimiento a través del Ministerio de Defensa, de la delegación de vuestra provincia. Rellenaréis una solicitud, adjuntaréis la documentación que os requieran y pediréis que se os reconozca en vuestra vida laboral el tiempo dedicado a la mili o a la prestación sustitutoria para posteriormente poder solicitar estas jubilaciones anticipadas. Si queréis más información sobre jubilación anticipada, os dejo aquí arriba unas pestañitas que os dirigen a vídeos que grabé en su día sobre esta modalidad de jubilación. En la descripción del vídeo también encontraréis multitud de enlaces a artículos que he escrito en mi blog y a otros vídeos que grabé sobre jubilaciones ordinarias, edad de jubilación, etc. Pero, lamentablemente, la mili no os va a servir para nada más. No va a mejorar en nada vuestra jubilación ordinaria, la que solicitéis a los 65 años o a la edad que corresponda, 66 o 67 años, dependiendo de cuándo os jubiléis y del tiempo que hayáis cotizado. No va a servir el periodo de mili para completar los 15 años de cotización mínima que se exige para acceder a una pensión de jubilación contributiva. Tampoco va a mejorar el porcentaje que se aplica sobre la base reguladora para calcular vuestra pensión. Ya sabéis que a más años cotizados, mayor porcentaje y mejor pensión de jubilación. Pues el tiempo dedicado a la mili tampoco va a incrementar este porcentaje. Por lo tanto, en la actualidad, el servicio militar sirve para bien poco a efectos de jubilación. Únicamente, y como he dicho al principio, para alcanzar los años de cotización mínimos exigibles para acceder a la jubilación anticipada. Esa es la única posibilidad contemplada en la Ley General de la Seguridad Social. Y hasta aquí las explicaciones relativas a la cuestión de este vídeo. En la descripción tenéis muchos más enlaces que pueden resultar de vuestro interés en materia de jubilaciones, edad de jubilación, la jubilación parcial, etc. Y os dejo también unas pantallas finales que os dirigen a algunos vídeos que también pueden ser de vuestro interés. Y con ello me despido de todos vosotros. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.